Hola bienvenidas al vídeo de hoy mi nombre es Marcel López y en el vídeo de hoy estaré limpiando una limpieza ligera yo le digo así una limpieza de mantenimiento y también estaré decorando un poquito el área de mi sala el recibidor y un poquito en el área del comedor anteriormente yo le estuve compartiendo un vídeo limpiando y decorando mi área de la cocina para esta temporada de verano es una decoración súper sencilla así es que espero y les guste y le ayuden algunas ideas pues si quieres decorar también en tu casa así que vamos a comenzar con el vídeo de limpieza y de decoración del día de hoy bueno luego de haber pasado rápidamente la aspiradora me gusta acomodar bien los cojines de los muebles para darle forma este aquí que si mi niña está limpiando toda la superficie con el spray de mrs meyer multiuso con eso le está removiendo todo el polvo aquí estaré poniendo los cojines que esto lo estuve comprando en amazon este estos cojines amarillos yo pensaba que iba a ser un color más suave pero este es uno de los problemas de comprar en línea que en la foto se ve un color pero después llegado pues otro color y bueno ya lo voy a dejar ahí este por unas cuantas semanas y luego le cambiaré la decoración no ¡Suscríbete! Bueno, al final así estuve dejando pues la decoración del centro de la mesa Algo sencillo, déjame saber en los comentarios si te gustó la idea Yo no quería ponerle muchas flores ni agregar más amarillo ya que los cojines son un amarillo encendido Y no quería que el área se me vea así como muy llamativa A mí me gustan más los colores neutrales pero bueno para esta temporada de verano se ve muy bonito el amarillo Así que ahora voy a pasar a arreglar el área de la entrada de la casa, el recibidor Más adelante quiero hacer una transformación en esta área pero por ahora solamente estaré aquí limpiando Y agregando un poquito de decoración que ya tenía aquí en casa Ya saben muchachas para ustedes decorar y poner bonita su casa no tienes que gastar dinero Tú puedes mover las decoraciones del lugar Porque si tú te pones que quieres decorar y estar cambiando decoraciones Te vas a llenar de bastante cosa que al final Bueno para mí es como tener reguero en casa demasiadas decoraciones Así que un poquito menos es más Así que todo esto ya yo lo tenía Y así quedó esta área del recibidor A mí me encantan los girasoles Bueno aquí pasaremos a pasar la aspiradora y también vamos a limpiar el piso I want to speak so loud even though I hide ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gusta poner muchas cosas, ya que en la sala es una sala para ver televisión, para que la niña disfruten. No me gusta tener tantas cosas. ¡Suscríbete! 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 Pues así quedó esta área. Estuve cambiando esas cortinas porque le entra más luz a esta área y solamente le estuve poniendo ese pequeño detalle en el centro de la mesa. Y bueno, aquí estaré limpiando rapidito los platos porque siempre hay platos y vasos para limpiar en mi casa. Siempre, siempre. ¡Suscríbete! 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 estoy poniendo todos los platos que estuve lavando en el fregadero en el lavaplato para que se secaran y aquí pasé pues a limpiar la estufa que solamente estoy utilizando jabón de fregar y luego van a ver que también estaré utilizando un brillo fino que me gusta usarlo en la estufa y no la raya este brillito que ven aquí y bueno con el producto de mis es media del multiuso estaré pasándole con una toallita de microfibra también me gusta ponerle un producto de la marca Weyman pero hoy no lo estaré utilizando porque luego de esto ya me va a tocar cocinar y se me va a volver a ensuciar la estufa así es que yo lo estaré haciendo pues me gusta ponerle ese producto de Weyman porque la protege la estufa así que yo se lo estaré poniendo ya en la rutina de limpieza de la noche y 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 con el mismo producto de mis es media de multiuso estaré dándole brillo a toda la superficie al granito al hacer inoxidable a toda la superficie y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí solamente rapidito ya estaré terminando pues ya limpiando el piso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.